Música 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 Muy buenas a todos chavales, Bienvenidos a un nuevo vídeo, Soy passedкой ¿Qué tal? ¿Está mi bistro? ¿Quien deài morir? ¿Quèo a peder? ¿Este parque es a mi profesor de ciencias? Toca A te, me ha dado el vacío Auda, auda, auda Bueno chavales, en mi día hoy os traigo unaproducción muy muy interesante Así que te mando un duña, te mando un duña Y por supuesto a bienvenidos a miacalipa.es ¡Eeeh! ¡Aaaaaaah! Bueno, chavales, bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Harmurdo te ha dejado la bata del trabajo? ¿O qué? Claro que sí, ya sabéis de que es Harmurdo una caja de sorpresa y ya os contaré cositas, ¿vale? Bueno, hoy os he reunido a todos aquí porque os traigo una información muy, muy interesante que quiero que prestéis atención y que no se os ocurra comprar este juego. Así que compartir este vídeo y reventar el botón de like como no se verán mañana, porque como os compréis este título la habéis cagado, ya que digamos de que va a ser totalmente gratis para siempre, para todo el mundo mundial y un montonazo de cosas más que vamos a comentar a continuación. Así que dicho esto, sin más dilatación en la pelotilla derecha ¡Viva Jesucristo! Harmurdo, perdona que te interrumpa antes de que empieces con el vídeo ¿Qué ha pasado con los bambús? Bueno, chavales soy muchos de vosotros que me preguntáis todo esto y he de deciros de que no tengo un bambú sino que tengo tres. ¿Dónde están? Pues bueno, los voy cambiando de sitio y todo más o menos para que hagan bien la fotosíntesis y por lo tanto tengan bien encajada la pelotilla también el bambú ¿No? Bueno, en primer lugar tenemos este muy bonito, le faltan las hojas y eso ¡Humurdo! ¿Qué le ha pasado a las hojas? Ahí si yo os contara, Harmurdo te las ha fumado No, pero casi. Bueno, por otro lado tenemos, ahí está estos dos bambús, la verdad es que son bastante interesantes y demás, están en pleno crecimiento que son tan tan grandes que casi no entran bien el plano pero sí, los tengo que cambiar el tarro el tarro no, el envase Perdón, esas veces me quedo pillado, ¿vale? Estoy peor que los pacientes que vienen a verme ¡Vamos allá! ¿Hola? Y ahora sí que sí, vamos a ponernos un poquito serios y prestar atención Electronic Arts y Masys han anunciado que los Sim 4 van a ser totalmente gratis para siempre se trata de un nuevo movimiento que en esencia transforma la última entrega de la saga en un free to play como lo estáis escuchando El juego se podrá obtener a coste cero Obviamente, lo que vienen siendo las expansiones kit y contenido adicional será de pago, ¿vale? Esta nueva política afecta a todas las plataformas en las que el juego está disponible es decir, en Playstation 4 Xbox One y PC Con el nuevo modelo del juego gratis habrá más contenido extra de pago ¿Qué quiere decir? De que meterá más expansiones y todo el rollo Una vez de que el juego pase a ser totalmente gratis por eso no lo compré y lo vamos a ver y vamos a ver el precio que tiene ahora mismo en el Playstation Store pero ojo con todo esto ya que el juego pasará a ser totalmente gratis como os estoy comentando pero digamos de que Electronic Arts ha confirmado que están trabajando en crear experiencias nuevas y significativas para el juego así que la comunidad puede esperar más packs kits y entregas express de los Sims 4 durante el futuro inmediato Por lo tanto que sepáis de que esto está prácticamente ya de ya quedan muy poquitos días ahora mismo os comento la fecha y eso y también va a haber pues eso una transmisión especial para dar la información de última hora ¿vale? para que todo el mundo lo conozca y todo ese rollo ya sabéis que Harmut siempre se adelanta en el tiempo y por lo tanto os va a comentar también por supuesto el contenido gratis para quienes tengáis ya los Sims 4 ya que digamos de que hay gente que ha cogido ha pasado por caja lo ha pagado y como suele ocurrir en este tipo de casos pues algo cogerán y oirán dando como suele ocurrir con este tipo de movimientos quienes ya tengáis los Sims 4 recibiréis contenido gratuito como premio por vuestra fidelidad quienes obtengan el juego antes del 17 de octubre vais a recibir el kit oasis de lujo gratuitamente y también habrá recompensas adicionales para los suscriptores de EA Play ya sabéis esta suscripción que está ahí en el Playstation Store dando vueltas y también por supuesto recibiríais la expansión de los Sims 4 a trabajar y de EA Play Pro que además serán recompensados con el pack de accesorios infantes así que esto es bastante interesante también que lo sepáis porque se añadiría este tipo de cosas para las personas que ya tengáis el juego comprado los Sims 4 y Electronic Arts ha lanzado un comunicado en el que nos comenta lo siguiente hemos dado la bienvenida a millones de personas de jugadores a los Sims y nos hemos maravillado al verlas tanto dar rienda suelta a su imaginación como descubrir ideas experiencias y versiones de sí mismas y conectar con ellas tanto en el juego como en la vida real así como comentan los responsables de los Sims 4 en un comunicado oficial que ha habido recientemente entonces dicen que les entusiasma seguir recibiendo a más simmers que nunca paran de crear historias y explorar sin límites los Sims siempre ha aspirado a celebrar las nuevas formas de jugar y ofrecer muchas posibilidades que descubrir ¿Almurdo de qué peca el título de los Sims? bueno pues es muy sencillo obviamente se pueden hacer bastantes cosas con el juego original lo que viene siendo los Sims 4 pero luego la polémica a la que han traído siempre los títulos de los Sims es en las expansiones ya que si te quieres hacer por ejemplo con absolutamente todas las expansiones y todo pues va a ascender a una cantidad de dinero desorbitada entonces bueno con el juego se puede hacer bastantes cosas y todo pero si ya por ejemplo quieres la expansión tecnológico todo esto estoy poniendo algún ejemplo o la expansión de tecnología o cualquier historia pues digamos de que eso ya tendrías que pasar por caja para comprar las expansiones o los DLC y toda la historia y si no pues jugar con el juego base que sí que puede hacer bastantes cosas pero claro es también sacar contenido y todo eso bastante goloso pero la gente o por lo menos los fans de los Sims que no son pocos digamos de que están cansados no de coger y de que por ejemplo pues se estén inflando el juego a DLC y expansiones porque se te quedaría el juego a comparación de todo lo que están sacando como que el juego se te queda un poquito cortito vale esto luego ya habrá opiniones de cualquier tipo el caso es que es un juego totalmente gratis y luego ya las expansiones pues eso ya que cada uno coja y decida y haga lo que le dé la gana que sepáis de que si tenéis pensado pillar los Sims 4 lo que es el juego normal sin expansiones y sin nada va a salir totalmente gratis y ahora vamos a ver en el Playstation Store a que precio está y esto compartirlo con vuestro amigo o cualquier historia para que no se compre en el juego ya que digamos de que los darían si lo pillan antes del 17 de octubre les darían pues estas cosillas entonces bueno que lo sepan y se acabó vale por otro lado también vamos a comentar la fecha ahora mismo nada más que os muestra que precio está toda esta historia porque esto sería en breve como podéis comprobar vosotros mismos está un precio de 20 euros por lo tanto muy importante que no lo compre nadie compartir este vídeo con todo el mundo mundial porque el día 18 de octubre este juego pasará a ser totalmente gratis vale lo que viene siendo el juego completo y luego obviamente lo que es las expansiones y todo eso eso ya no estaría gratis pero lo que es el juego de los Sims 4 pues pasaría a ser pues eso totalmente gratis para todo el mundo mundial sin necesidad del Playstation Plus ni absolutamente nada así que todo eso lo podéis apuntar en vuestro calendario maya o en su defecto en el de Mia Khalifa o bien con este boli o con lo que salga de la genotilla vale así que bueno esto es algo muy importante que quería traerlo pues para coger y para advertiros de que el día 18 pues sale esta historia y no quiero que coja a nadie y que se pille el juego y que luego lo pongan gratis y digan madre mía es que tal y cual y no sé qué porque sabe muy mal vale de por ejemplo cuando un juego que tú has cogido has pasado por caja y lo has pagado que luego al poco tiempo le pongan totalmente gratis y esto lo hemos visto en muchas ocasiones a mi por ejemplo pues también me pongo en el lugar de las personas personas que a lo mejor no se pueden pillar algún juego o simplemente tienen otras prioridades o cualquier historia y sabe bastante mal el coger y el que luego pues yo qué sé pasas por caja te ponen un juego te compras un juego con toda la ilusión y luego a lo mejor a los 3-4 meses o 5 o un año te lo ponen totalmente gratis entonces yo me pongo también en el lugar de estas personas y tal pero hay gente y con toda la razón del mundo de que dicen yo pago por el título y ahora que sucede que cogen y que lo ponen totalmente gratis lo hemos visto en muchas ocasiones gente que pagó por el Rocket League gente que pagó por el Horizon por el Uncharted y por un montón de títulos que ya habéis visto que lo estuvieron dando gratis y todo eso pues todo esto al final pues bueno está la parte que a lo mejor yo qué sé que coge y qué tal y luego está la parte que eso así que bueno ya sabéis las recompensas que voy a tener los que tengáis en el juego y para las personas que cojan y que tengan peso a pillarse este juego y demás no os lo compréis porque el día 18 de octubre va a estar totalmente gratis para todo el mundo mundial y como veis más compañías empiezan a poner más títulos gratis y todo eso yo lo veo muy bien porque luego ya decides tú si quieres tener las expansiones para tener más cosas o simplemente quedarte con el juego y jugarlo tranquilamente como lo hubiera jugado sin expansiones vale chavales así que el día 18 apuntarlo de todas maneras si veo qué tal y que se olvida cualquier historia que me preguntáis pues haría un vídeo pues ya para comentaros de que ya está el juego y eso la descarga y todo lo hará de historia vale así que bueno chavales espero que os haya servido esta información si ha sido así dale a like, comentario y suscríbete díselo a tu tía díselo a tu opul y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós ¡Gracias!